Bienvenidos a Reserva, Juega y Conecta, RJC, la aplicación móvil que transforma la manera en que nos relacionamos con el deporte, la salud y las conexiones sociales. Promover un estilo de vida saludable y mantenerte activo nunca ha sido tan fácil. La aplicación está diseñada para que puedas reservar instalaciones deportivas de manera rápida y sencilla y fortalecer el vínculo entre deporte, salud y relaciones sociales. Si te gusta el fútbol, el tenis, el baloncesto, el pádel o el balonmano, esta aplicación te permitirá buscar partidos ya que los usuarios pueden unirse individualmente a los ya creados en la plataforma fomentando las relaciones sociales. También puedes crear tus propios partidos e invitar a otros usuarios registrados además de facilitar la reserva de las instalaciones deportivas disponibles a través de un procedimiento donde se indica fecha, hora de reserva y datos de los participantes. Y todo ello pudiendo visualizar las distintas clasificaciones en todas las modalidades deportivas. Con Reserva, Juega y Conecta no sólo transformas tu estilo de vida sino que aumentas la ocupación de las instalaciones deportivas, promueves hábitos saludables y fortaleces tus relaciones sociales, todo con una sola aplicación. La idea del proyecto Reserva, Juega y Conecta surge de la necesidad de fomentar la participación activa en los espacios deportivos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Al observar la falta de una plataforma eficaz para gestionar el uso de las instalaciones, identificamos una oportunidad para crear una herramienta que no sólo facilitaría la reserva sino que también promovería hábitos de vida saludable entre la comunidad universitaria. Reserva, Juega y Conecta se fundamenta en la creencia de que un acceso más fácil a las instalaciones deportivas y una mayor oferta de actividades pueden fomentar la dinámica diaria, pudiendo tener un impacto significativo en la salud, en el bienestar de la comunidad universitaria. Al facilitar la reserva de espacios, el proyecto busca eliminar las barreras logísticas permitiendo que más personas se involucren en actividades físicas de forma regular. De esta forma se fomenta una mayor interacción social ya que los usuarios pueden unirse a actividades deportivas compartidas, conocer nuevos compañeros y crear un espacio de apoyo en torno al ejercicio y una vida saludable. En resumen podemos decir que Reserva, Juega y Conecta se posiciona como un catalizador para mejorar la salud y el bienestar, convirtiéndose en un pilar fundamental para una vida universitaria más saludable, activa y conectada. El objetivo principal es fomentar la participación activa en los espacios deportivos pertenecientes a la Universidad Pontificia de Salamanca y a su vez promover hábitos de vida saludable al ofrecer diversas actividades y facilitar las reservas. De este modo tratamos de concienciar sobre los beneficios de llevar una vida saludable y la promoción de las actividades físicas en entornos que fomenten y faciliten la práctica regular de actividad física en nuestra sociedad. Además pretenden promover las relaciones sociales y las conexiones interpersonales a través de la participación en actividades deportivas propuestas. En cuanto a las necesidades que satisface nuestra plataforma a la comunidad universitaria serían las siguientes. En primer lugar ofrece un acceso fácil y rápido a instalaciones deportivas de la Universidad. En segundo lugar la oportunidad de participación en actividades deportivas y recreativas organizadas desde el servicio de deportes de la Universidad. En tercer lugar facilita la reserva de espacios deportivos donde están disponibles todos los espacios de la propia Universidad. Promociona un estilo de hábito de vida saludable y activo necesario en el momento actual de la vida y especialmente en la etapa universitaria. Además mejora la coordinación y planificación de las actividades físico-deportivas y por último un aspecto muy importante es que fomenta las relaciones sociales dentro de la comunidad universitaria. El proyecto Reserva Juega y Conecta propone una página web que facilita el proceso de reservas de las instalaciones deportivas y ofrece un amplio abanico de actividades para aumentar su ocupación y promover la práctica de actividades deportivas. En concreto la plataforma permite a los usuarios buscar partidos disponibles donde podrán unirse de forma individual con otras personas con el fin de fortalecer las relaciones sociales y participar en actividades deportivas. También crear nuevos partidos con otros participantes registrados con el fin de interactuar y jugar juntos en su ocio y tiempo libre. Reservar las instalaciones deportivas, visualizar la clasificación general en cualquier modalidad deportiva y también ofrece la posibilidad de observar su perfil personal y el de otros participantes a modo de ranking e información sobre los partidos jugados, ganados y perdidos. En resumen Reserva Juega y Conecta no sólo facilita la utilización de las instalaciones deportivas de manera eficiente sino que también enriquece la experiencia deportiva de los usuarios mediante su accesibilidad y múltiples funcionalidades promoviendo así un estilo de vida activo y saludable dentro de la comunidad universitaria. A la hora de idear el proyecto RJC lo dirigimos a la comunidad universitaria de la Universidad Pontificia de Salamanca tanto estudiantes de grado máster y doctorado como el personal de administración y servicios y el personal docente e investigador. Sin embargo esta plataforma podría ser de interés para otras empresas e instituciones educativas que tengan como objetivo la promoción del deporte, la salud y las relaciones sociales. Gracias. 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 Gracias.